Hola a todos, espero que tengan un super lindo día, yo soy Merzi Fresh y este es el Fresh Tip del Día. Hoy les voy a enseñar como hacer algo super super fácil. No sé si ustedes tienen en su casita estos tipos tops que son como para ir a la alberca, para ir a la playa y me encantan, se miran super super lindos y digo, ay me los quiero poner como tops. Que para hacerlos un poquito más tops les voy a enseñar como hacer este y este otro que son bikinis para ir a la playa. Son esas tipo blusitas, blusitas que usas como cuando no te gusta enseñar el estómago, entonces les voy a enseñar como hacer un pequeñito cambio para que se los puedan poner como crop tops. Lo único que van a hacer es, van a tomar la blusa de más o menos hasta donde la quieren, esta como les digo ya la corté porque quería ver como se miraba. Pero si esta así regularmente la blusa lo que hacen es, checan donde quieren el crop, yo lo quería así como que arrebita del ombligo, o dije ok. Si la blusa estaba así, abran sus tijeras, le hacen un puertillito aquí y pas, 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 cortan y taran. Van a hacer una pequeña rajadita y me encanta porque estas blusas no se abren, entonces si ustedes tienen miedo que se abra más para arriba, le pueden coser aquí poquito. Pero personalmente creo que no se abre. Vamos a meter esto y vamos a amarrar. Y listo, tienen un super padre crop top, super fácil, una prenda super linda que puedes utilizar en el verano por todos los colores. Pero igual y tiene muchos colores oscuros que yo obviamente me gustaría usar en el otoño o en el invierno con una super cold y me encantaría. Así que ahora vamos con la segunda. Bueno ya que la tienes puesta, estos tipos de tops son tops como que puedes, que usas para la playa o para hacer ejercicio. Porque he visto que tomen tops así para hacer ejercicio, que me dan super padres. Pero al mismo tiempo pues no tienes que usarlos para eso. Especialmente si no haces ejercicio. Ok, ¿dónde quieres el top? Ok, aquí está mi ombligo, lo quiero como aquí. So, sin aportillarme la panza. Voy a agarrar mis tijeras, me hago un hoyito así con un pico nada más. Y luego corto hacia abajo. Super importante que las tijeras tengan filo. Ahora agarro esta top. Y amarro. Buscamos una manera que se mire cute. ¡Y listo! Tenemos un super cute crop top. Que como ya saben, se lo pueden poner con unos jeans, con una faldita. Ahorita en el verano se valen todos los colores. Se vale jugar con prendas, se vale rehusar cosas. Así que espero les haya gustado este tip porque a mí me encanta. Y me encanta siempre estar haciendo cosas que una pueda rehusar para todas las temporadas. Gracias por ver mis videos. Espero los estén compartiendo. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos la próxima en el siguiente Fresh Tip.